La persona encargada de la pastelería, Fabián, con sus asistentes. Es el que tenemos que odiar porque es el que nos hace engordar con tanto postre tan rico. Y finalmente, el señor responsable del coerción de la comida en el restaurante de Starlight, y el señor responsable del coerción de la comida en el Parade. ¡Sí! ¡Sí! Este es el pey de Alaska, David. ¡Miren qué rico! ¡Muy bien, papito! ¡Muy bien, papito! ¡Muy bien, papito! ¡Vamos! ¡Ahí los tienen! Este es el nuestro. Ahí están fotografiando. ¡Bárbaro! ¡Excelente! ...en unos días. ...ményos, el staff de ustedes le gustaría que se les acompañen... ...en cantar una hermana rendición de Old Lang Syne. La verdad es que el director de Oud Lang Syne... ...que el director de Oud Lang Syne. Un saludo... ...como abierto. Sí, aquí con el micrófono cantando un homenaje. Este es nuestro mozo, este muchacho que está aquí, que está señalándose por papi. Y ahí tenemos al otro busboy que nos toca también en nuestra mesa. Tremendo muchacho con un buen servicio. ¿Conocen? Este, el busboy que se ha portado muy bien. Le trae el agua cuando se la pide uno. ¡Bravo! 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 Y ahora me ha tocado aquí a Alaska. Señor Valdés, ¿cómo se siente usted? Bien, señor. Y me siento mejor ahora que lo he encontrado a usted una vez más. ¿Cómo usted ve este crucero esta temporada? Buenísimo, señor. ¿Este día que hemos tenido hoy es normal? No es normal. Nos tocó un mal día. Ha sido inesperado, sí. Nos tocó un mal día hoy. Mala suerte hoy. Bueno, el paré no estuvo bueno porque no había público. Prácticamente el comedor estaba solo. El paré estaba bonito, lo que pasa es que no había pasajeros para que... ¿Qué tú nos esperas para mañana? ¿Buen día? Para mañana va a ser un buen día. Bueno, pues esperamos a vernos, si Dios quiere, en el Mercury. Si Dios quiere. Ha sido un placer habernos visto una vez más aquí. Gracias. Nada, pase bien. Gracias. Nos encontramos aquí en el buffet de la medianoche y empezamos por aquí para que tengan una idea de lo que va a ser esto, ¿verdad? Esto se ve delicioso, suculento, atrevido, muy bien preparado aquí en una noche que he estado ahí. Vamos a ver con lo que esté brincando esta noche, pero miren esto por aquí. Vamos a empezar por aquí, es en la entrada. Vamos siguiendo por aquí. Aquí para que se puedan deleitar de lo que hay aquí en esta mesa. Miren esto que está aquí preparado. En un banquete Allá en Puerto Rico Y en Miami Esa es la parte de las ensaladas Como están todas preparadas Miren que buena luz tenemos aquí Y tenemos más ensaladas Prosciutto Pavo Rose bean ¿Verdad? Por aquí, ¿qué más tenemos por aquí? Aquí estamos en los centros Vamos a la pastelería por aquí Pueden ver el cisne de chocolate Si no estoy mal Aquí tenemos, miren qué cosa más rica Estas bolitas de chocolate Ya me está entrando, hombre Ya mismo le metemos mano a esto Otro chisque Otro Todo esto es del país de Suiza No pueden haber escuchado ahora mismo Tenemos nuestras postes de Italia Sonia Que nos deleita con su Y en el restaurante Y en el restaurante Este buffet Tiene solo una hora Para sedar Para el Eugenio Aquí tenemos a Peter El director del crucero Blue skies como en Florida Como el sombrero Peter es el director Y ha hecho un gran trabajo Se ve que tiene buena experiencia Y por algo Celebrity Lo tiene entre su personal Claro que sí Gracias, Peter Gracias, Peter Peter es pro de Suiza De Suiza, sí Gracias Y esto es una vista aquí De lo que es ya las montañas Esto está rodeado de montañas, ¿verdad? Estamos rodeados de montañas por aquí Miren qué cosa más linda David ¿Dormiste bien, papá? A College Diffure Donde vamos a ver Una serie de glaciales Que posiblemente Con el día tan lindo que tengamos Tenemos la oportunidad De grabarlos Y filmarlos Como de verdad Queremos hacerlo Así que nos veremos más tarde Lo que están viendo es Valdís Para nosotros los españoles Valdés Aquí hubo un derrame de petróleo Hace tiempo una vez Y por lo que veo aquí Esto es un campechuelón cualquiera Aquí prácticamente no hay nada que ver Aquí no hay nada que comprar Así que Vamos a ver Qué hacemos en esta hora Que vamos a estar aquí Lo tienen Pero es un oso Dissecado Dissecado Así que Para los que tenían la esperanza De que en Alaska había oso Ahí tienen un oso David You are very happy With the beer Oh David Tu estaba medio Comer mierda hoy Con el inglés Mío Morning Come in Please come in This is the gentleman This is the manager The Olympic team Of baseball All right All ball on air Is too good Muy bueno What do you think About the players Cuban players Very nice Played against them Maybe 20 times And won a few But mostly they're too good They have players That play together You know They're very small As you know And they're very good Best amateur baseball team In the world Do you remember Alinares Kindeland Pacheco Sergio Pacheco Oh very good You are You are You are Considerating the players This is available For play In the big league Sure Well let's see Livian Hernandez He's already Livian is doing good Yeah with the Marlins Right now Of course Rene Ochoa From 88 We played him in 88 And who else From his last Olympic team Is already This guy They signed this guy For Tampa For 7 million Roja Very good What are the chances Of LSU next year LSU has done very well In America Playing college ball We're okay Excellent Where do you live in Miami I live in Baton Rouge, Louisiana That's where LSU is Excellent But the USA team Has college players From everywhere And they're We were very good But then we came in Third In the Olympics Cuba beat Japan Japan beat us And then we beat Nicaragua Yeah you had Mike Cotsay In your team That's right Oh that's right You're from Miami Yeah Mark Cotsay He did very good In Miami He's the first player To make it To the major leagues But there will be Many more soon Many more Excellent And Augie Ojeda Mexican-American He's very good He'll be there one day And Travis Lee For the Arizona Diamond Oh that guy's gonna be good Yeah very very excellent Got ten million dollars Just for signing Just for signing Excellent But the Portamona's Doing very well All right Having a good year Okay Skip Thank you very much Thank you very much Make sure we beat Alabama To win again This year But uh The Miami team Is very good This team this year Wasn't as good As last year This guy Timburet Timburet Morales Morales They are Portuguese They live in Chicago Remember El derrame del petróleo Cubo hace unos años Que se hizo famoso El Valdejeri Para nuestro desembarco Valdís Que no hemos visto nada Bueno Les voy a hacer un recuento Porque ahora fue que entendí Más o menos Lo que La situación está Ustedes saben Que hay un oleoducto Aquí en Alaska Que comprende 800 millas De acueductos Que vienen desde el norte De Alaska ¿Verdad? Y vienen por una línea A esta refinería Que ustedes ven ahí al final En esta refinería Se refinan diariamente Aproximadamente 400 mil barriles De petróleo Que obviamente los tanqueros Vienen y cargan Aquí en Valdejeri Es una gran cantidad De petróleo Que tiene Este estado El 25 ¿Esta ciudad? ¿Esta es fuerte? Yo digo Este, bueno El estado Alarca Que está lleno de petróleo Pero que lo que tienen Aquí con los 800 millas ¿Eso fue que los rusos Lo vendieron? ¿No pidieron explotarlo? No sabía que había petróleo No, no lo sabían Si no, no lo sueltan Aquí se descubrió petróleo De casualidad Casualmente Aquí en Valdejeri ¿Y todos esos copos de nieve Que usted ve ahí ¿Qué es esto? Esos son Obviamente Los glaciar Esto en invierno Todo eso se torna De verde a blanco Porque se llenan de nieve La temperatura ha cambiado Se ve que no hay sol Ahora mismo En este sector Y ha bajado 10 grados Por lo menos Estamos en Valdés, Alaska Valdés, no Valdís Oh, Valdís Y nos vamos para El ancla ¿Viste el ancla? ¿Viste el ancla? Este es el ancla del Horizon ¿Dónde está? Ahí, ¿no la ve? ¿Dónde? Ahí, ¿no la ve? No veo nada ¿No la ve? Ahí, ese espacio ahí Oh En Valdés Estaremos en Subar Llegando por la madrugada Para desembarcar Desde Valdés Para todo Puerto Rico Y parte de Miami Salomón Bejar En la cámara Porque me estoy filmando Yo mismo Hasta ahora Yo diría Que el cruce andino Que el cruce andino A mí, en paisaje Me impresionó Más que esto Mucha montaña Mucho mar aquí Pero yo creo que el cruce andino En bellezas naturales Es superior a Alaska Todo esto Todo esto Los televidentes Podrán apreciarlo Los que pudieron ver El cruce andino Que yo filmé Y ahora Este Crucero En Alaska Desde El Horizon Para todo Miami Y parte de Puerto Rico Naturales Existen Yo creo Capiando la naturaleza Ampliando la naturaleza Mi Am David Bejar From Miami Control Ampliando la naturaleza El Valera Lake y estos son unos cocos de nieve sobre una montaña que están de otra montaña este es el coco, el coco de la montaña, el coco de la montaña quiero ver y la montaña y la montaña y ¿Qué es lo que pasa? El señor del medio está tratando de enseñar los pasos a los dos veteranos que se dedican aquí a entretener a las viejas que vienen solas. Esta es su esposa. Y esta es una pasajera de las que viene aquí. Glaciales, si se les puede llamar así, o nieve en los copos de la montaña. Bocando en el mar hay una sola parte de esa montaña, como si fuera una carretera que desemboca en el mar. Este colombiano es de Barranquilla. Y todos estos tigres que hacen aquí, que es México, ni México, es un carajo de México, chicos. ¿De dónde vienes? ¡Lituania! ¡Lituania! ¡Muño! Para la comida de esta noche, nuestra última noche en el Horizon. Una noche casual, se ve diferente la gente vestida. Se nota que no es una noche formal. Para los que nunca han venido a un crucero, una noche casual es como hoy, que en cualquiera se viste manga de camisa. Y nuevo andué por marques de etiqueta, torcido o traje cuello en corvado. Oh, I like it. You like it? Yeah. No, he got enough to eat. Oh, I got more than enough to eat. And the missus, what's your name? Tara. What do you think about the cruise? I thought it was sex. You like it? Yeah. You recommended this cruise? Yeah. And the teenager, what's your name? This isn't the one you got a spank. I like the cruise very much. And, yeah. What did you like most about it? Yeah. Recommended the biscuit. I haven't ever seen so many in one spot. This is College Fjord or whatever it is. Um. Are you ready? I don't think. Yeah, just. Mommy, Papi, too. Thank you. Um. Thank you. Thank you. You're right. You're right. You're right. You're right. Thank you. Thank you. Thank you, thanks. I can tell you that we're happy here. It's the last night. We just finished a great dinner. We are preparing for this cruise in Alaska. 1997. This is the moment. Tú sabes que ya en la fecha aparece ya agosto 15, porque tú sabes que tenemos cuatro horas contra... Correcto. Sin embargo, estamos aquí a las 8 de la noche de agosto 14. Hoy hemos tenido un día muy bonito y estamos en la protimería. ¿Y tú recomiendas este tour? Bueno, tiene sus escenas bonitas, aunque no impresionantes para nuestro celebridente. Sin embargo, tiene unas cosas muy bonitas que ya les contaremos a su debido tiempo allá. Sí, se puede recomendar el barco, eso sí. Yo puedo recomendarle a Celebrity como una línea. Tú tienes más experiencia que yo, porque ya tuviste el Galaxy. Tú has comprado el Galaxy y el Galaxy obviamente es superior, ¿verdad? Pero este no deja de serlo. Tiene sus salones, tiene sus hankers. El servicio ha sido estupendo. Ya tú lo ves aquí con nuestros waitress y busboys. Así que sí se puede recomendar. Los puertos no son nada del otro mundo, como ciudades. Pero en sí, las bellezas naturales de los puertos que tuvimos son muy bonitas y son recomendables. Una vez más, muchas gracias por la atención prestada y del Horizon. Para todo Miami y parte de Puerto Rico, Frank Béjar en la cámara y Salomón en la locución. ¿Qué piensas de este crucero y la familia de Vega? La familia es muy buena. Es un placer para mí servirles, pero espero que les guste la cruz y el servicio también. Así que espero que tengas un buen tiempo de trabajo. Excelente. ¿Qué piensas de la familia de Vega? Sí, quiero verte en Miami. En Miami, vamos a verte en Miami. Ok, gracias por la atención. Gracias. El mes 15 y debo confesar que este va a ser el día de mi año que me queda por venir y por vivir. Lo voy a recordar siempre. Y que lo que están a mi alrededor les sirva de experiencia. Este gran error que yo cometí en el retorno de este crucero que hasta ahora fue bueno. Y ahora como ustedes ven, estamos en el Internacional Aeropuerto en Suba. Ya ustedes pueden ver que ni en Manzanillo había este tipo de cabina. Aquí estamos esperando nuestro vuelo, nuestro vuelo a las 9 y 5 de la mañana. Y lo que más me preocupa hasta ahora, señores, es el equipaje, que yo no sé en qué avioneta, porque si las avionetas son como esta, va a tener que ir tipo en la cola y otros tendrán que quedar en un ala, porque aquí no cabemos. Se supone que la avioneta que nos va a llevar a Anchorage es más grande. Pero fíjense ya el equipaje que tenemos aquí, las 6 personas que estamos abordando este vuelo, si no es que se aparece alguien más. Yo quisiera poder relatar la historia de este crucero para que les sirva de experiencia a los que vean este video, de que cuando vayan a tomar un crucero siempre pregunten dónde comienza y si retorna al mismo lugar. Porque este crucero se tomó en Vancouver pensando que regresaría a Vancouver y no regresa. Termina aquí en Suba, que esto está aquí en Alaque, en casa del carajo. Así que espero que toda esta experiencia les sirva a todos. Desde Suba, este es Salomón Bejar en la locución y Frank Bejar en la cámara, diciéndole a todos que esperamos tener un feliz retorno a Miami para beneplácidos de toda la familia. Gracias. Gracias. Sandy, from Ohio. Ohio. You have a travel agency, you tell me, no? Yes. What do you think about the new baggage for the flight? I hope it makes it on. Sit down. You sit down in the wing? Yes. You sit down in the wing? I sit in the seat. You sit down in the wing? If I have to. What do you think about the crucer? Very nice. Very, very, very nice. You are enjoying the crucer? Yes, very much. You recommend the crucer? Yes. Yes. I would book anybody on it. You tell me other, anything, algo más? Anything else? Algo más. What do you think? More passengers. We've got more passengers coming. We've got other travel agents here, too. We need to talk to Derek. Thank you. Derek, your turn. Come on. I'm surviving. Washington, D.C.? Washington, D.C.? Washington, D.C.? Oh, yeah. What are we hearing on the travel agent cruise slash work? And you're flying to D.C.? Hopefully, I'm flying to D.C. If I can make it out of Anchorage before, let's say, 12. Neilio, great service. We loved our waiter. We want to take him home. We just... It's a lot of fun, as you can appreciate. If you have a holiday, it's... It's a lot of fun. Don't you? I don't think so. It's a nice ride. category. Este es el driver, Harry Jerome. He sent a 100-feetre-dash-records, which took for 10 years, and died at the age of 42 in 1980. What's the name of the city again? That's North Vancouver. And we have another city, right next to North Vancouver. If you get closer to the water near that tip over there, that is where you'll find our nose beach, called Red Creek. . . . . . . . . . Gas down, en el waterfront, en el waterfront, correcto ahead. Creo que fue en Scout Way que lo vimos, y ahí está parqueadito ahora, ¿no? ¿Vieron qué clase de bigote se manda el tigre este? Pasamos ahorita por la parte vieja, y esta es la parte nueva de la ciudad. ¿Quieres comprar gasolina en el agua? Vaya a eso. Una comparación de lo que es Miami, en comparación con Vancouver. Mi opinión es que Vancouver es más ciudad que Miami. Que Miami es más grande. Que Miami es grande. Miami es más grande que el centro de su sector. Casualmente fuimos a un juego de triple A, que por primera yo voy a un juego de triple A del Vancouver y el Toronto. Así que la impresión es positiva y buena de esta ciudad. Con respecto al viaje de Alaska, pues podemos decir que el viaje de Alaska, el servicio en el barco y las tomas, las escenas, la tomo de las dos. Las bellezas naturales, las bellezas naturales de Alaska, pues nos impresionaron muchísimo. Los puertos ya hemos dicho que no sirven para nada, pequeñas ciudades, muy pequeñas, que a veces no tienen ni hospitales. Oigan esto, ni hospitales, ni dentistas, ni abogados, como es el caso de Skyway. No es lo mismo los puertos que visitamos, otras ciudades que se visitan. El barco es maravilloso, el servicio bueno, la comida buena. Vancouver, lindísimo. Pero, para mí los puertos me decepcionaron. Y yo diría que el cruce andino de Argentina a Chile que hicimos nosotros en el 95, es tan lindo, más bonito que todo lo que vimos en Alaska. Así que, por lo demás, David, en ciertos momentos, se ha portado muy mal, definitivamente. Y yo creo que él es merecedor de una excusa hacia el sur. Tiene que disculparse públicamente en la cámara aquí. Y desde Vancouver, para todo Miami y Puerto Rico. Y desde Vancouver, para todo Miami y Puerto Rico, para todo Miami y Puerto Rico. Me dijo, ayer... Pero, ¿y qué tú me haces a mí? Ayer me dio una noticia que yo hablaba mucha mierda. Pero, yo mira, si yo traigo un azúcar para mí, después él la coge y se lo echa a él. Entonces, no ayuda y nada, quiere que todo se lo haga. Es un mandón. ¿Le gusta mandar? No, no. ¿Le gusta mandar? ¿Le gusta mandar? David, que haga esto, David, que haga esto, David, que haga esto. Así que, en síntesis, esperamos llegar, Dios mediante, a Miami esta noche para poderles contar personalmente nuestro viaje. Nuevamente desde Vancouver, para todo Puerto Rico y Miami, Salomón, viajar en la locución. Nuevamente desde Vancouver, para todo Puerto Rico y Miami, Salomón, viajar en la locución. Nuevamente desde Vancouver, para todo Puerto Rico y Miami, Salomón, viajar en la locución. Yo he tratado por todos los medios de reflejar lo que es un crucero de tanta importancia como Alaca, porque yo no sabía lo que era Alaca y ahora lo puedo decir. Recomendar el crucero, yo digo que viajar siempre es bueno, porque hasta Cataño o Jallalía que uno vaya es bueno. Siempre y cuando se pueda, económicamente, yo creo que uno debe de viajar para conocer y que no le cuenten. Una vez más, muchas gracias por la atención prestada y que ustedes también algún día puedan hacer este crucero.